Santo es el, Santo es el Señor Santo es el Señor, mi digno, mi digno de adoración Mi corazón, mi corazón ofrezco a ti Santo, Santo es el, díselo Santo es el, Santo es el, Santo es el Señor Dime, Santo es el Señor Mi digno de adoración, mi corazón, mi corazón ofrezco a ti Santo, Santo es el, díselo Santo es el, con toda tu fuerza dile Santo es el Señor Santo es el, eres Santo y digno, digno de adoración Mi corazón, mi corazón, mi corazón ofrezco a ti Porque, Santo es el, díselo Santo es el, díselo Santo es el, díselo Santo es el, eres tu Señor Digno de adoración, mi corazón, mi corazón ofrezco a ti Santo es el, Santo es el, Santo es el, Santo es el, Santo es el Señor Una vez más que se escuche Santo Santo es el, 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 Señor Mi corazón fresco a ti Santo es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Levanta tus manos y adorale Digno Señor Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Llena ese lugar Díselo Has de ascender Has de ascender tu poder A lo que estamos A lo que estamos aquí Creo en ti Creo en ti Jesús En lo que harás En lo que harás en mi En lo que harás en mi En lo que harás en mi 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 Recibe toda la gloria, precibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios, levanta tu mano, Hijo hermoso, adorale. Hijo de Dios, toda la gloria, toda la honra Jesús, Jesús dile y recibe toda la gloria, precibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, 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 precioso Hijo Recibe, recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso, hijo de Dios Y recibe toda la honra Recibe toda la honra Precioso, hijo de Dios Y recibe toda la honra Precioso, hijo de Dios Y recibe toda la honra Recibe toda la honra Precioso, hijo de Dios Que se escuche Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso, hijo de Dios Precioso, hijo de Dios Y recibe toda la honra Precioso, hijo de Dios Precioso, hijo de Dios El Espíritu Santo está en este lugar Levante tus manos Y adórale Él está aquí Él está aquí para consolarte Él está aquí para consolarte Él está aquí para sanarte Él está aquí para abrazarte Recibe toda la honra Su presencia Su presencia está aquí Su presencia está aquí Oh, dará Fluye, Espíritu Santo Fluye, Espíritu Santo Fluye, Espíritu Santo Fluye, Espíritu Santo Su presencia está sanando Su presencia está llenando Su presencia está sanando Su presencia está liberando Su presencia está sanando Oh, su presencia Levanta tu voz y adórale Su presencia está llenando Su presencia está tocando Su presencia está llenando Su presencia está llenando Su presencia está llenando Su presencia está llenando Oh, llena mi vida Llena mi alma Llena mi vida Llena mi alma Tócame Levanta tu voz y adórale Fluye, Espíritu Santo Ministra, a tu iglesia, llena a nos, llena a nos Oh, dará, vai, crí, oh, dará, vai, na, vai Oh, dará, toca a nos Oh, digno, 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 Jesús Tú eres digno, Tú eres digno Tú eres digno, Tú eres digno Tú eres digno, tú eres santo, tú eres hermoso, hermoso Jesús Hermoso, 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 precioso Hermoso, 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 Que esté en este lugar Acércate a tu hermano Y abrázalo Y rabai k'in, darabai k'in Juntos adoremos al Señor Y rabai k'in, darabai k'in Su presencia está aquí Y rabai k'in, darabai Y rabai k'in, darabai Él te está sanando hermano Esas heridas Él está llenando tu corazón Y rabai k'in, darabai k'in, darabai k'in, darabai k'in... Te necesito mi rabai, yo necesito de ti De tu presencia, de tu presencia Yo necesito de tu amor Llena mi vida, llena mi alma Llena mi ser Él está aquí hermano Levanta tu mano y adórale Santo 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 Jesús Santo 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 Llénanos 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 Abrázame 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 Chau ahí Yo le pido a todos los hermanos que están sentados en la grada Póngase de pies en reverencia a su presencia Levante sus manos Su presencia está en este lugar Él está aquí Él está aquí Aprovecha esta presencia hermano Aquí no hay tiempo Su presencia no tiene tiempo ni espacio Este no es solo un momento de cantar unos cantos Este es un momento en que adoramos En que sentimos su amor Levanta tus manos Los que están sentados en reverencia Levanta tus manos y adórale Porque su presencia es hermosa Muchos vinieron cargados, cansados Pero el Señor te dice Yo te haré descansar Él está aquí Y adórale Y adórale Comienza a decirle Señor te adoro Señor te necesito Él está aquí Él está aquí Él está aquí Él está aquí Señor te adoro Señor te adoro Señor te adoro Lindo, lindo Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Ofreciendo a ti mi vida Mi santidad y amor Padre solo a ti ofrezco Mi vida Mi vida y mi corazón Y me postro Y me postro en tu presencia En adoración Hijo de Dios Recibelo Toda la gloria Toda la gloria La honra La honra La honra La honra La honra La honra Quiero levantar mi voz Ofreciendo Ofreciendo a ti mi vida En santidad En santidad De amor Padre Padre solo a ti ofrezco Mi vida Mi vida Y mi corazón Y me postro en tu presencia 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 Toda la gloria Toda la gloria Toda la gloria Toda la gloria Hijo, recibe hoy toda la gloria y toda la gloria, la honra y honor. Hijo, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo, aleluya. Puede regresar a su lugar. Gracias Jesús. Gloria a Dios. ¿Sientes hermano para poder ubicar a los hermanos que todavía están de pie? Hoy no vamos a guardar ningún asiento con cartera. Hágame el favor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a ver los hermanos que están atrás. Vamos a irlos ubicando. Ujieres, por favor, ayúdennos a ubicar los hermanos. Si no tienen, si están parados es porque no tienen puesto. ¿Verdad? Hoy es día de congregacional. Todos los anexos están aquí. Faltan algunos, pero gloria a Dios por lo que están. Y queremos pues que usted se sienta cómodo en esta mañana. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Los hermanos que están atrás no tienen puesto. Algunos, el que desee puede subir a las gradas, pero aquí veo varios asientos que pueden ocuparlos. Hermanos, no podemos seguir si usted no se sienta. Aquí nos van a dar las 3 de la tarde si usted no se ubica. Aquí adelante hay, todavía hay puesto, venga. Si me supiera el nombre, los llamo. Gloria a Dios. Tenemos un Dios maravilloso. ¿Cuántas veces el Señor ha sido paciente conmigo? Ay, santo. Ese mismo Dios de amor le llamó para que usted no solo esté en este lugar, sino que tenga usted un, sea parte del cuerpo de Cristo y tenga un ministerio también en este lugar. Aleluya. El hermano que está parado aquí atrás, venga sentándose. Gloria a Dios. Los pastores que están allí cerca de la escalera, por favor hermanos, vamos a sentarnos. ¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria a Dios. Cuando ustedes se sienten, entonces pasa el hermano Bolívar, que va a presentar diezmos y ofrendas. Así que tenemos victoria en Cristo. Gloria a Dios. ¡Aleluya! El Señor es bueno. Hermano Bolívar, yo creo que ya hay más o menos. Tan más o menos. Que el Señor les bendiga. Por un momento nos ponemos de pie. ¿Cuántas personas obedientes hay aquí en este día? ¿Dónde están las personas obedientes? Miren. Les voy a decir algo. Yo solo creo que las personas desobedientes son porque no tienen al Espíritu Santo. Con el perdón de todos. Pero creo que la persona que está llena del Espíritu Santo es obediente. Yo veo que lo mandan a sentarse y nadie se sienta. Cuando le decimos que se paren, nadie se para. Muy pocos se paran, se quedan sentados. Y con todo el perdón, pero este es un momento. Me toca a mí presidir este momento, pero este momento es un momento especial. Es un momento santo. No es cualquier momento. Y yo creo que debemos tener al Espíritu Santo. Si tenemos al Espíritu Santo, no nos cuesta hacer lo que nos dicen. Y podemos ofrendar con gozo y con alegría. O sea, no vaya a perder el gozo por estas palabras que estoy dando. Pero realmente yo creo que a veces necesitamos ser confrontados con algo real para ver dónde estamos, para ver qué somos. Somos verdaderos creyentes. Bueno, yo entiendo las personas que están empezando, que son nuevas en el camino. Pero personas que ya tienen tiempo, no tienen ningún impedimento. Y oyen bien, tienen oídos. Y hay una persona dirigiendo acá y no obedece. Yo creo que está en problemas serios con el Espíritu Santo. Y yo no sé si me perdonan. Y no me tomo esta atribución con el perdón de los que dirigen. Pero creo que este es un momento especial donde todos deberían estar esperando un momento como este para darle a Dios lo que es de Dios. Amén. 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 Gloria al Señor. Amén. Amén. Quiero ir a la segunda carta a los Corintios. En el capítulo 8. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 8. En el versículo 1 dice así. Así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que he dado a las iglesias de Macedonia. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y vamos al versículo 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Según lo que uno tiene. Si hay una voluntad dispuesta, lo que nosotros hacemos será agradable a Dios. Y dice la Biblia que es según lo que usted tiene. Ni siquiera pida prestado al que está a su lado para dar ofrenda. Dios no le está pidiendo eso. Dios está pidiendo según lo que usted tiene. Según lo que haya recibido de su mano. De eso le damos a Dios. Mire, yo sé que a veces hay personas que cuando presiden una ofrenda, le dicen, dele al que está a su lado para que todos vengan a dar. La ofrenda no es así. La ofrenda es según lo que usted tiene, no según lo que no tiene. La ofrenda es algo propio. Es de la generosidad de su corazón. No del corazón del otro. Ese otro es con Dios. Y no para que lo vean pasar a todos, entonces le vamos a dar. Pero si usted tiene solamente dos blancas, es suficiente para darle eso al Señor. Y no debe sentir vergüenza. Porque es según lo que tiene. Usted va a darle a Dios según lo que tiene. No importa si lo que tiene es poco. Pero Dios mira y bendice y ama al que da con alegría. Y no dice la cantidad. Pero claro, la ofrenda es una semilla. Y como es una semilla, la Biblia dice que el que siembra generosamente, cosechará generosamente. Pero también habla de que dé como propone su corazón. No por tristeza, ni por necesidad. Porque Dios ama al que da con alegría. ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos están alegres allá arriba? ¿De verdad están alegres? A pesar de las palabras que dijimos ahorita. ¿Están alegres? Usted dirá, yo estoy alegre con Dios, pero con usted no. No, póngase alegre conmigo también. Amén. Porque si no me ama a mí, entonces tampoco ama a Dios. Amén. Entonces, con esa alegría, yo quiero que usted tome una ofrenda. Tome su ofrenda y tome su diezmo. Tome su ofrenda y tome su diezmo en esta hora. Yo creo que hoy es un día especial. El pastor nos dijo, todos tenemos que hablar este año de los cielos abiertos. Y hay ofrendas que abren los cielos. Hay ofrendas que abren los cielos. Yo dije, hay ofrendas que van a abrir los cielos. Pero eso es cuando uno da con alegría. Eso es cuando uno da generosamente. Hay ofrendas que van a abrir los cielos. Y si quieres, los cielos abiertos hoy. Da una ofrenda con alegría. Yo no le estoy poniendo cantidad ni precio. Sino que dé una ofrenda con gozo y con alegría. Yo quiero que usted pase, corra acá. Pero venga con alegría. Si puedes venir cantando. Si puedes venir dándole gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Pero bendiga. Bendiga al Señor con su ofrenda hoy. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos gracias. Bendecimos a todos los hermanos. A todos los que dan hoy. Con alegría, Señor. Bendícelos. 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 Prosperalos. Ábre los cielos para ellos. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre santo y maravilloso de Jesús. Tú miras los corazones hoy. Tú miras cada corazón. Que se dispuso a dar para ti hoy. Bendígalos. Y santifica esta sorprenda. En el nombre que es sobre todo nombre. El nombre maravilloso de Jesús. Soy feliz, Emmanuel. Soy feliz, yo soy feliz. Soy feliz, Emmanuel. Soy feliz, yo soy feliz. Cuando pases por las aguas, Él contigo estará. Y si pasas por el fuego, no, 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 te quemarás. Es que cuando hay problemas Y no encuentras solución Puedes mirar hacia arriba Y hablar y hablar Con el Dios de amores. Soy feliz, Emmanuel. Soy feliz, yo soy feliz. Soy feliz, Emmanuel. Soy feliz, yo soy feliz. Soy feliz, yo soy feliz. Soy feliz, Emmanuel. Soy feliz, yo soy feliz. Soy feliz, Emmanuel. Soy feliz, nationsisha. Gloria a Dios. Gloria al Señor ¿Y a cuántos le gustan los especiales? En esta tarde ya tenemos a Marlet Que nos trae un especial Marlet, aquí viene Ya ella viene solita, amén Gloria a Dios Venga Marlet ¿Quién vive? Y a su nombre Dios le bendiga hermanos Voy a cantar una canción para gloria y honra del Señor No es confiar, bajar el rostro cuando todo sale mal No es confiar, cuando llega la aflicción querer abandonar No es confiar, rendirte en el problema cuando hay que orar Confiar en Cristo es creer lo que no ves Cuentas con Dios y Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender a confiar Solo escuchar, te voy a mostrar Esto es confiar Seguir caminando cuando no des más Seguir mirando es lo que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tuya hora Esto es confiar Esto es confiar En la tormenta, confesar que hay paz Hacia el vacío sin temor sanar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar No es confiar No es confiar, rendirte en el momento que tienes que orar No es confiar, poner la mano en el arado y mirar atrás No es confiar, tirar la toalla sin la lucha empezar No es confiar, buscar la solución sin la Jesús jamás Confiar en Cristo es creer lo que no ves Vivir confiado, creyendo que no vas a hallar Es tiempo de aprender a confiar Solo escuchar, te voy a mostrar Esto es confiar Seguir caminando cuando no des más Seguir mirando es lo que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tuya hora Esto es confiar En la tormenta, confesar que hay paz Hacia el vacío sin temor sanar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar Confiar en Cristo es mantener la fe Porque sobre la roca Él ha puesto tus pies El reino de los cielos es de fuerte Y solamente los calientes y solamente los calientes lo arrebatan Confiar en Cristo es creer lo que no ves Cuentas con Dios es creer lo que no ves Y en tu mar Andas ya al mar Es tiempo de aprender a confiar Solo escuchar, te voy a mostrar Oh, esto es confiar Seguir caminando cuando no des más Seguir mirando es lo que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tuya hora Esto es confiar En la tormenta, confesar que hay paz Hacia el vacío sin temor sanar Tan solo porque Él te envía Eso es confiar Eso es confiar Que el Señor le bendiga Aleluya Y tenemos desde el área de la comarca A Keila Santos Keila, una jovencita, una niña Que ella quiere presentar un especial muy especial, dice Ven, Keila Ella todos los años viene aquí a Boquete Y aquí está en Lirio del Valle Gloria a Dios ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre Y a su nombre Un grito de júbilo Dale un fuerte aplauso al Señor Le invito a los músicos que me ayude En esta hora que voy a presentar Voy a cantar una alabanza Para la honra y gloria del Señor A su nombre ¿Quién vive? ¿Cuándo estás alegre? Yo quiero cantar esa alabanza que dice En esta mañana no vamos a gozar Póngase de pie hermano Vamos a estar alabando juntamente conmigo en esta mañana, en este día Cantemos En esta mañana no vamos a gozar Con Jesús de Nazareno En esta mañana no vamos a gozar Con Jesús de Nazareno Si, si, nos vamos a gozar 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 Si, 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 nos vamos a gozar Si, si, nos vamos a gozar Y mi boca se llenara Alabanza para Jehová 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 No te cansa de adorar En espíritu y en verdad No te cansa de adorar En espíritu y en verdad En espíritu y en verdad Si, si, nos vamos a gozar Si, si, nos vamos a gozar Si, si, nos vamos a gozar, si, si, nos vamos a gozar, no te canses de adorar, verdad, no te canses de adorar, en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. Oh alma mía, al Laba Jehová Alma mía, alaba Jehová Y mi boca se llenará, alabanza para Jehová Y mi boca se llenará, alabanza para Jehová Sí, sí, nos vamos a gozar Vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar Se mueve por aquí, se mueve por allá El Espíritu de Jehová Se mueve por aquí, se mueve por allá El Espíritu de Jehová Alma mía, alaba Jehová Alma mía, la va, yo va Sí, sí, nos vamos a gozar Vamos a gozar Sí, sí, nos 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 vamos a gozar Gloria a Dios, gracias Keila Gloria al Señor ¿Sabe por qué la interrumpí? Porque aquí no podemos quedar hasta la noche Aleluya, gracias Keila Vea, ella con los ojos cerraditos allí Ella puede alabar al Señor por largo rato Tenemos otro especial Por eso tuvimos que Emilio Pase acá, Emilio Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Dios lo bendiga ¿Quién vive? ¿Quién vive? Siempre los músicos se me esconden La presencia de hoy estuvo poderosa Está poderosa Y somos inmerecedores de tanto amor del Señor Que ese amor que ilumina nuestras vidas Y Él nos los da Él es tan hermoso ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Cuánto creen que Él es hermoso? No basta solo con cantar No basta solo con decir No es suficiente Solo con querer hacer Es necesario morir ¿Quién vive? No basta solo con sentir No, no basta solo con soñar No basta solo con pedir No, no es suficiente Solo con querer tener Es necesario morir Y dame tu vida Esa clase de vida que se haberá Y dame tu vida Señor Yo quiero vivir solo para ti Señor Y dame tu vida Resucítame Yo quiero vivir solo para ti No basta solo con cantar No basta solo con decir Es suficiente Solo con querer hacer Es necesario morir Y dame tu vida Esa clase de vida que se haberá Y dame tu vida Yo quiero vivir solo para ti Señor Dame tu vida Resucítame en ti Yo quiero vivir solo para 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 ti